Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Paulina, por si no me conocen, y el día de hoy les vamos a hablar sobre el engagement. Y digo lees porque el día de hoy me va a acompañar el señor Samuel Rodríguez, a quien le hicimos llegar unas preguntas. ¿Qué es el engagement? El engagement es el nivel de compromiso que tu cliente o tu usuario tiene con tu marca. Al final del día la metes vender, pero el engagement te va a ayudar a poder crear esa conexión, esa empatía, esa confianza, esa comunicación con tu cliente para que le puedas tú vender, para que te pueda consumir. Pero no solamente una vez, sino que lo fidelices para que sea un cliente recurrente, pero sobre todo que se identifique con tu marca. ¿Qué es lo más interesante del engagement? Muy sencillo, lo más interesante del engagement es que es la relación entre cliente y marca. El consumidor deja de ser un número más, porque existe realmente un compromiso entre ambas partes. Él confía en ti, entre lo que eres, entre lo que vendes, entre lo que representas. Y aquí cambia completamente lo que es el mensaje publicitario, porque el engagement está orientado hacia atraer, no hacia vender. Te va a facilitar una relación mucho más cercana y personal con el cliente y eso vale oro, porque te va a ayudar a saber qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, qué es lo que necesita. Y eso, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir crear una experiencia de compra mucho más personalizada. ¿Por qué es importante el engagement? El 74% de los consumidores realiza sus compras basadas en sus experiencias de compra y el 86% de los usuarios está dispuesto a pagar más por una mejor experiencia de compra. Ahí tienes la importancia de lo que es el engagement. Realmente te va a ayudar a poder fidelizar a tus clientes, te va a aportar valor y va a incrementar el posicionamiento de tu marca. Esa es la diferencia entre el marketing frío y tradicional y el marketing digital y con contenido de valor. ¿Cómo lo empleas en tu día a día? Realmente lo tienes que involucrar en todos tus procesos comerciales y laborales. Existen cuatro tipos. El user engagement es el primero, que está orientado hacia la interacción con el usuario en su primera etapa. Dos, el customer o client engagement. Este está orientado hacia el comportamiento de tu cliente, pero el que ya es recurrente. Tres, employee engagement. Este realmente está orientado hacia los colaboradores. Así como es importante fidelizar y que los clientes se sientan identificados con tu marca, tus colaboradores también los tienes que tener fidelizados y se tienen que identificar con tu marca. Recuerda que si tú cuidas de tus colaboradores, tus colaboradores van a cuidar de tus clientes. Si quieres investigar un poco más de eso, se llama endomarketing. Y por último, número cuatro, social media engagement, que es el que conocemos casi todos. Pero recuerda que lo más importante son las métricas. Si no se puede medir y no se puede evaluar, no sirve. ¿Qué paso a seguir para lograr un buen engagement? Te los voy a dar como consejos, ahí te van. Número uno, no es exclusivo de redes sociales. Lo puedes usar y lo tienes que usar en todas las plataformas y en todos tus canales digitales. Número dos, se basa en interacción y compromiso, pero va en ambos sentidos, en ambas vías. Número tres, no solamente escuches, pregunta, también se vale. Hay muchas herramientas que puedes usar, encuestas, cuestionarios, formularios de Google. Ellos te van a decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa. Número cuatro, una vez que ya te den esa información, responde. Responde. Si no respondes, vas a tener una tasa bajísima, pero bajísima de compromiso. Y si respondes, vas a poder ayudar al incremento del posicionamiento de tu marca. Número cinco, fomenta que ellos mismos creen contenido para ti. Eso te va a ayudar a generar comunidad y confianza de tu marca. Y así como la recomendación de boca en boca, que es la mejor publicidad, que es un viejo dicho de marketing, es exactamente lo mismo, pero en medios digitales. Número seis. El número seis es que sorprende. Ideas nuevas, ideas frescas. Y si tienes una idea sencilla, no importa. Toma esa base y conviértela en una idea increíble. Y número siete, las métricas. Recuerda, si no lo mides y si no se evalúa, no sirve. Hay muchísimas herramientas también. Google Analytics te da muchísimas estadísticas. Cuánto tiempo duró la sesión, cuántas páginas visitó. En redes sociales, cuántas reacciones hubo a cierto post. Los comentarios, cuántas veces se compartió. En ventas, el CTR, la tasa de conversión. Bueno, hay muchísimo, depende de qué es lo que estés buscando. Pero si no lo evalúas y si no se mide, no sirve. Esos son mis consejos para que puedas lograr un buen engagement. Y por último, así como existen las cuatro P's en la mercadotecnia, que es producto, precio, plaza y promoción. Bueno, hay algunos autores que se van hasta las 12 P's. Te voy a compartir las cuatro E's que según Jamie Anderson, un gurú del management moderno, nos comparte acerca del engagement. Que es entender, exclusividad, excelencia y commerce. Entender se refiere a que conozcas tu mercado meta, tu target. Exclusividad se refiere a segmentación. Así como en el libro de la guerra te decían, divide y vencerás. Aquí es segmenta y venderás. Entonces, es tu nicho, tu tribu. Excelencia, eso quiere decir que vayas mejorando día a día, mejor contenido, realmente, mejor contenido, mejor servicio. Eso es excelencia. Y por último, e-commerce. Eso es únicamente estrategia y planificación. Con esto me despido. Muchas gracias. Ojalá te haya podido ayudar. Interesantes tus puntos de vista, Sammy. Gracias por compartirlos aquí con nosotros. Esperamos tenerte en otro video. Y sobre todo, esperemos que este video les haya sido de utilidad a ustedes allí en casita. Y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si es así, denle manita arriba, comparten, suscríbanse. Bueno, yo creo que voy a estar subiendo un poco ya, ya un poco más seguido. Porque ya ahorita mis clases son teóricas. Así que si les interesa saber, déjenlo ahí en los comentarios. Tengo algunos temas ahí bastante interesantes. ¡Chao! ¡Gracias!